Del libro del profeta Miqueas Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado A las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza En medio de campos feraces, pastarán en Bazán y en Galaz Como en los días de antaño, como cuando salíamos de Egipto Y nos mostrabas tus prodigios ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad Y pasa por un lado la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso Volverás a compadecerte de nosotros Aplastarás con tu pie nuestras iniquidades Arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham Como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor, alma mía Que todo mi ser bendiga a su santo nombre Bendice al Señor, alma mía Y no te olvides de sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor no estará siempre enojado Ni dura para siempre su rencor No nos trata como merece nuestras culpas Y nos nos paga según nuestros pecados El Señor es compasivo y misericordioso Como desde la tierra hasta el cielo Así es la de grande su misericordia Como dice la tierra, el oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos El Señor es compasivo y misericordioso Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Padre dame la parte de la herencia que me toca Y él les repartió los bienes No muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo se fue a un país lejano Y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta Después de malgastarlo todo sobrevino en aquella región una gran hambre Y él empezó a padecer necesidad Entonces fue a pedirle trabajo a unos habitantes de aquel país El cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos Pero no lo dejaban que se las comiera Se puso entonces a reflexionar y se dijo Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra Y yo aquí me estoy muriendo de hambre Me levantaré Volveré a mi padre y le diré Padre he pecado contra ti y contra el cielo Ya no merezco llamarme hijo tuyo Recibeme como a uno de tus criados Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente Corrió hacia él Y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos El muchacho le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre le dijo a sus criados Pronto traigan la túnica más rica y vístansela Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el becerro gordo y mátenlo Comamos y hagamos una fiesta Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezó el banquete El hijo mayor estaba en el campo Y al volver cuando se acercó a la casa Oyó la música y los cantos Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba Este le contestó Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo Por haberlo recobrado sano y salvo El hermano mayor se enojó y no quería entrar Salió entonces el padre Y le rogó que entrara Pero él le replicó Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos Pero eso sí Viene ese hijo tuyo Que despilfarró tus bienes con malas mujeres Y tú mandas a matar el becerro gordo El padre repuso Hijo, tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este hermano tuyo estaba muerto y lo hemos Y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida Para que sea Él quien nos guíe en la reflexión de la palabra Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría Para interpretar tu palabra no como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos queridos hermanitos En este día a la escucha de la palabra de Dios Les habla el padre Marcos Galvis Hoy sábado 3 de marzo Compartimos la palabra que nos presenta la liturgia Y comenzamos compartiendo el Salmo número 102 El Salmo nos muestra La antífona El Señor es compasivo Y misericordioso No por casualidad La iglesia nos presenta El tiempo de cuaresma Que es tiempo de arrepentimiento Tiempo de perdón Tiempo de abstinencia Nos muestra también Que el Señor es compasivo y misericordioso Así como nosotros debemos arrepentirnos Dios nos recibe con los brazos abiertos Nos muestra el Evangelio La parábola del hijo pródigo El Señor es compasivo y misericordioso Dice el salmista Bendice al Señor alma mía Que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor alma mía Y no se olvide de sus beneficios El salmista desde la alegría Desde la experiencia que ha tenido con Dios Que ha visto que Dios es compasivo y misericordioso Habla con el alma y dice Bendice al Señor alma mía Y no te olvide de sus beneficios Es decir Que Dios ha sido benévolo Con la persona que escribió el salmo Dice El Señor perdona tus pecados Y cura tus enfermedades Esto es para ti hermano Quien nos escucha El Señor perdona tus pecados Y cura tus enfermedades Muchas de las enfermedades Que nosotros estamos padeciendo Han sido causa De nuestros pecados Y se reflejan en el cuerpo Una depresión Un estrés Un momento de angustia De ansiedad Evalúate Cuando fue la última vez Que te acercaste Al sacramento de la confesión Evalúate Cuando fue la última vez Que te acercaste Al Señor Pidiéndole perdón Por tus pecados Cuando fue la última vez Que te confesaste Hace mucho tiempo Recuerda que muchas enfermedades Del ser humano hoy día Vienen producto del pecado Un odio Un rencor Un resentimiento Causa Inclusive hasta cáncer Causa malgenio Causa depresión Él rescata tu vida Del sepulcro Y te colma De amor Y de ternura Dios perdonándote Salva tu vida Del abismo Lo saca De lo profundo Y te colma De amor Y de ternura El Señor Escucha No está siempre Enojado Ni dura para siempre Su rencor Nos trata Como merece No nos trata Como merece Nuestras culpas Ni nos paga Según nuestros pecados Ese es Dios Yo no sé Cuál es la idea Que te hayan creado De Dios Desde niño Yo no sé Cuál es la idea Que tú tengas De Dios Que te castiga Que te corre Que te humilla Que te maltratan No sé cuál sea La idea que tengas Hoy el Salmo Siento Dios Nos enseña Que Dios No nos trata Como merece Nuestros pecados Usted puede ser Considerada Por la sociedad La persona Más pecadora Del mundo Usted puede ser Considerado Por la sociedad La persona Que haya hecho Lo más malo Del mundo Pero Dios Jamás Te va a tratar Como merecen Estos pecados O como los seres humanos Nos tratan O como los seres humanos Tratamos a las personas Dios no nos va a tratar De esa manera Como siempre Desde la tierra Hasta el cielo Así es de grande La misericordia Ustedes quieren saber Como es la misericordia De Dios Como de aquí Hasta el cielo Así de grande La misericordia De Dios Para con nosotros Como dista El oriente Del ocaso Así Aleja de nosotros Nuestro delito Ese es Dios El que no nos juzga El que no nos condena El que perdona Nuestros pecados Ese es Dios Con misericordia Nos trata Con cariño Y con amor El Evangelio Lo muestra De una manera mejor Muestra Quien es Dios En realidad En muchas ocasiones Tenemos a un Dios Castigador A un Dios cruel A un Dios Que condena Que juzga Ese no es Dios Dios es misericordioso Que te perdona A ti Porque te ama Porque te quiere Porque está esperando Que te acerques a Él La parábola Del Evangelio Está tomada De Lucas Capítulo 15 Versículo 1 Y siguiente Y nos muestra El ejemplo Que da Jesús Con el hijo pródigo En aquel tiempo Se acercaban a Jesús Los publicanos Y los pecadores Para escucharlo En aquel tiempo Y en este tiempo Se acercan al Señor Los publicanos Y pecadores Para escucharlo Las personas Que ante el público Eran consideradas Pecadoras Las personas Que ante el público Eran consideradas Malas Eran consideradas Como un desecho Como un pecado Eran los que Se acercaban A Jesús En este tiempo También En este tiempo Nosotros nos acercamos A Jesús Considerándonos Pecadores Considerándonos Pequeños En el tiempo De Cristo Quienes lo oían Los publicanos Los pecadores Los fariseos Los escriban No se consideraban Pecadores Eso no se acercaba Y dice Jesús Entonces Por lo cual Los escribas Murmuraban Entre si Hay personas Cuando hay personas Que se acercan A la iglesia Y son pecadores Hay gente Que murmura En el tiempo De Cristo Lo habían Hoy también Jesús le propone Esta parábola Escuchemos Un hombre Tenía dos hijos El menor Le dijo A su padre Dame la parte De la herencia Que me toca Y él le repartió Los bienes Presenta A un hombre Con dos hijos Y al más pequeño Pidiendo la parte De la herencia El más pequeño Significa La persona Sin experiencia La persona Que va a cometer Fallas Va a hacer errores El más pequeño Significa El ser humano Inclinado Al impulso Al deseo A las pasiones Desordenadas No muchos días Después El hijo menor Juntando todos Los suyos Se fue a un país Lejano Y allá Derrochó su fortuna Viviendo de una Manera disoluta Eso representa El hijo menor Que todo lo que le pareció Todo lo que quiso Lo hizo En su inexperiencia Derrochó toda su fortuna Disfrutándolo Después de gastarlo todo Sobrevino en aquella región Un gran hambre Y él empezó A padecer necesidad El pecado Nos hace Derrochar todo Por ejemplo Tu padre de familia Tienes tu esposa Estás viviendo con tu esposa Viene otra mujer Y te metes con ella Esa pasa a ser la monza Y eres capaz De dejar Tu esposa Tus hijos Y tu familia E irte a vivir con otra Estás derrochando Todo Estás acabando Todo Tu hombre Que trabaja Mujer que trabaja Y te esfuerzas En el trabajo Toda la semana Al final de la semana Reúne todo Y bailo Derrocha todo En juegos En vicios En micha En licor Eso representa El hijo menor Padre estoy diciendo Que esa persona Está condenada No yo no estoy diciendo eso Yo estoy diciendo Quienes representan Al hijo menor Aquellos hijos Que lo tienen todo Y son desagradecidos Lo derrochan todo Recuerden Que en algún momento Va a padecer hambre Vino una gran necesidad Entonces Fueron a pedir trabajos A un habitante De aquel país El cual lo mandó A sus campos A cuidar cerdos Que significan los cerdos La impureza La inmundicia Y el pecado Entonces Fue a pedirle trabajo A ese hombre Tenía Ganas De hartarse Con las bellotas Que comían los cerdos Pero no lo dejaban Que se las comieran El hombre Que había tenido todo Que había tenido Una fortuna inmensa La despilfarró Sintió hambre Fue a buscar trabajo Buscó trabajo Y quería comer De lo que comían los cerdos Significa Que el ser humano Está apegado Al pecado Y sabiendo Que está comiendo Que está necesitado Que acabó Todo su dignidad Sabiendo todo eso Quiere comer Y seguir comiendo Del pecado Enseñanza para la vida Si eres tú Una de las personas Que ya ha pasado Por situaciones difíciles Si eres tú Una de las personas Que ya Ha malgastado Tu fortuna Dios te ha dado Una familia La ha destruido Dios te da riqueza La has acabado En vicio En alcohol En aguardiente En drogas En prostitución En lo que sea Que se malgaste La fortuna Dios te ha dado Bendiciones abundantes Y tú lo que has hecho Es maltratarla Escucha bien Viene para ti Una oferta Viene para ti Lo siguiente Entonces se puso A reflexionar Reflexiona El tiempo De cuaresma El tiempo De reflexión De análisis De levantar La cabeza De decir Ya Hasta aquí Hasta aquí No llego más No continúo más Con esta vida Voy a empezar De nuevo Y reflexionaba Diciendo ¿Cuántos trabajadores En la casa De mi padre Tienen pan De sobre Y yo aquí Me estoy muriendo De hambre Me levantaré Y volveré Donde mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Llamarme hijo tuyo Recíbeme Como a uno De tus trabajadores Cuando el ser humano Reflexiona Es capaz De colocar Los pies Sobre la tierra Cuando el ser humano Reflexiona Es capaz De analizar Y ver las cosas Desde otras perspectivas Cuando el ser humano Reflexiona Todo Cambia ¿Cuándo fue la última vez Que reflexionaste? ¿Cuándo fue la última vez Que miraste Qué estabas haciendo Con tu vida? ¿Hace mucho tiempo? ¿Hace mucho tiempo No vas al Santísimo A reflexionar? No dedicas un tiempo Para ti Reflexiona ¿Qué estás haciendo Con tu vida? Enseguida Se puso en camino Hacia la casa De su padre Esto es cuaresma Colocarnos Enseguida En camino A la casa de Dios Esto es Levantarnos A Dios No le importa Que usted haya Cuidado cerdos A Dios No le importa Que tú ya hayas Metido en pecados En vicios Hayas gastado Tu fortuna En lo que hayas querido A Dios Lo que le importa Es que tú Reflexiones Te levantes Y vaya Lo leíamos Días atrás Por allá en Ezequiel ¿Acaso Dios Se complace En la muerte Del pecador? Y no más bien En que cambie De conducta Y viva Escuchen Estaba todavía lejos Vamos a ver La figura de Dios Cuando su padre Lo vio Se enterneció Profundamente Cuando Dios Ve que usted Tiene el deseo Está reflexionando Se está levantando Y quiere Seguir adelante Dios se enternece Siente amor Siente cariño Siente cercanía Dios te ama Y quiere que tú Salgas de los vicios Corrió hacia él Significa Que Dios No espera Dos veces Que usted lo busque Sino que no más Usted se acerque a él Él corre enseguida Hacia ti Y echándole los brazos Al cuello Lo cubrió de besos ¿Acaso Se olvida Una madre Del hijo De sus entrañas? Y si se olvidara Una madre Jamás Dios nunca Se va a olvidar De ti Dios te tiene Grabado en sus palmas De su mano Lo dice el profeta El muchacho le dijo Padre he pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Llamarme hijo tuyo Significa Que el pecado El hombre El muchacho Reconoció su pecado Reconoció su culpa La confesó Lo dijo En este tiempo De cuaresma Es tiempo Para que te confieses Delante De la presencia De Dios Acércate al sacramento De la confesión A lo mejor Tenga veinte Treinta Cinco Diez años Sin confesarte Acércate a la confesión En este tiempo De cuaresma Pero el padre Le dijo a los criados Pronto Traigan la túnica Más limpia Y vístansela Estaba lleno Gediondo De cochino De porquería De suciedad El padre Lo abasó Lo besó Lo quiso Lo enterneció Y dijo Esta ropa Hay que quitársela Colóquenle Una ropa Limpia ¿Qué significa? Que si tú Te acercas a Dios Colócate ropas Limpias Confiésate Que el sacerdote Limpie Todo ese Mugre Que hay en tu vida Y comienza Una vida nueva Traigan la túnica Más rica Y vístansela Pronto Pónganle En el anillo En el dedo Anillo en el dedo Significa la alianza De Dios Con los hombres Yo seré tu Dios Y tú serás Mi pueblo El cariño Y la cercanía El amor Que tú le tienes A Dios Y el amor Que Dios Te tiene A ti No solamente El amor De Dios Para ti Sino el tuyo Para con Dios Y sandalias En los pies Significa Vuelvanle La dignidad De hijo Devuélvanle El calzado Devuélvanle Los pies Devuélvanle Aquello Que se le había Perdido Ustedes Y yo Cuando nos Confesamos Y nos Acercamos A Dios Dios Nos ama Nos devuelve La dignidad Nos devuelve Su alianza Nos devuelve El amor Nos devuelve El cariño Es una oferta Para ti En esta semana Santa No la Desaproveches Maten El becerro Gordo Y comamos Y hagamos Fiesta Escuchen Porque este hijo Mío Estaba muerto Y ha vuelto A la vida Estaba perdido Y lo hemos Encontrado La alegría Que Dios Siente Cuando usted Y yo Nos acercamos A él Es grande Es inmensa Pero Debemos Reflexionar Y acercarnos A él Continúa El evangelio Presenta El hijo Menor En el campo Y cuando regresa Se pone bravo Porque el hijo Menor Se había ido A la fiesta Le dice Usted Si le da Ese la plata A su hijo Ese la malgasta Ese la disfruta La derrocha Y yo aquí Si trabajando Y ni siquiera Un cabrito Me das Y le dice El papá Hijo Todo lo que yo Tengo Es tuyo Todo lo que Tengo Es tuyo Pero Era necesario Hacer una fiesta Y regocijarnos Porque este Hermano tuyo Estaba muerto Y ha vuelto A la vida Estaba perdido Y lo hemos Encontrado El hijo Menor Representa Aquellas personas Que llevan Un camino Largo En la iglesia Que llevan Un caminar Largo En los senderos Del señor Y cuando se acerca A un pecador No lo recibe Con los brazos Abiertos El hijo Mayor Representa Aquellas personas Que se creen Santas Representa Aquellas personas Que se creen Orgullosas Que se creen Las que ya Están salvas Y no le abren Las puertas A los necesitados No le abren Las puertas Al pecador Cuidado Cuidado Puede ser Que tú tengas Treinta años En la iglesia Diez Quince Pero si eres De las personas Que condenas Que castigas Recuerde Que estos hermanos Tuyos Estaban muertos Y están volviendo No los corras No los ahuyente Abre los brazos Con alegría A recibir A los pecadores A las personas Que se han arrepentido A las personas Que sienten La necesidad De Dios No los corras No coloques Aduanas No coloques Policía No coloques Obstáculos A las personas Que se acerquen A Dios El Papa lo dijo Con estas palabras Y con este termino La iglesia Es un hospital La iglesia Es un hospital Y al hospital Van los enfermos Y en este caso Los enfermos Del alma Que en este día El Señor Nos haga reflexionar Y veamos Con ojos De misericordia A todas aquellas personas Que se acercan A nosotros No podemos ser crueles No podemos condenar A las personas Quiero concluir La reflexión En este día Saludando A los hermanitos Quienes nos siguen A través de las redes sociales Quienes dejan Sus comentarios Padre Marcos Gracias por el Evangelio Del día Y por las enseñanzas Dios lo bendiga Un abrazo Y un saludo Para Francisco Velasco Que nos escribe Un saludo Para Para todos Los hermanos Para Valentín Olvera Padre Que tal Padre Gracias Por compartir El Evangelio Lo sigo Todos los días Le pido oración Por favor Por mi hijo De 13 años Que es Monaguillo Para que siga Para que siga En la gracia de Dios Mi deseo De todo corazón Un abrazo Para usted Querido hermano Valentín Olvera Y oro por su hijo Claro que si Me alegra mucho Un saludo Para él Para tu hijo Que ahora es Monaguillo Que bonito es que los padres Acerquen a los niños A Dios A través de ser Monaguillo A través de la catequesis Lo felicito Muy bien Por aquí tenemos Héctor Cruz Héctor Cruz Nos escribe Saludos Padre Marcos Un hermano mexicano Ilegal Desde Estados Unidos Viva Cristo Rey Y su Santísima Madre Dios de Dios La Virgen de Guadalupe Dios te bendiga Héctor Un abrazo Desde aquí Desde Venezuela Este Por aquí tenemos Armando Muñoz Gracias Padre Marcos Por sus enseñanzas Dios lo proteja Y lo bendiga siempre Saludos Dios te bendiga Armando También un saludo Desde aquí Desde Venezuela Por favor Oren por mí Joana Ramírez Rodríguez Joana Rodríguez Un saludo para usted Oren por mí Por el sentido De la Perdí el sentido De la vida Vivo solo Porque sé Que no puedo Suicidarme Busqué ayuda Y no la recibí Ahora lucho Por salir De esta situación Con la ayuda De Dios Un saludo Para usted Joana Tómate las cosas Con calma Reflexiona Lo que puedes hacer Lo que haces Dios te ama Escucha el Evangelio De hoy Recuerda que Aunque tus pecados Sean grandes Dios los perdona Dios no te juzga Dios no te condena Ánimo Joana Rodríguez Un saludo Para Gregorio Peralta Bendiciones Padre Marcos Saludos De California Que alegría Me da Escuchar Todos los días La predicación De la palabra De Dios Del Evangelio Del día A través de usted Gracias Padre Dios te bendiga Gregorio Un saludo Desde aquí Desde Venezuela Nos escribe Esmilda Blanco Buenos días Padre Marcos Que hermosa lectura Las de hoy Y preciosa Predicación De las enseñanzas De la Biblia Aclarar A lo que no saben Y se dejan Llevar Por otras religiones Claro que si Con mucho gusto Estamos aclarando Las dudas Un saludo Para usted Esmilda Blanco Nos escribe Leonorilda García Buenos días Padre Marcos Saludos Desde Nueva Jersey Un abrazo Para usted Un saludo También para Eduardo Reyes Buenos Buena Buenos Padre Marcos Galvis Soy Eduardo Reyes Presidente De la Asamblea De la República Dominicana Los escucho Todos los días Por sus buenas Convicciones Que tienen De predicar El Evangelio Un saludo Para usted Hermano Eduardo Reyes Un abrazo Desde aquí De Venezuela Saludamos Saludamos También a Felipe Rosado Buenos días Padre Que Dios Le bendiga Le escucho Todos los días Es tan bonito Escuchar El Evangelio Desde Italia Nápoles Un abrazo Para usted También Felipe Rosado También Saludamos A Evaroli Evaroli López Francisco No se le olvide Saludarme Cuando nos brinde El Evangelio Cotidiano Claro que si Un abrazo Desde aquí Para Evaroli López Francisco Bueno Para todos Ustedes Queridos hermanos Dejen sus comentarios Y les saludaremos Poco a poco Que en este día La palabra de Dios Habite en sus corazones Y que el Señor Le bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Le habló El Padre Marcos Galvis Dios te bendiga Amén